Pues qué tal, muy buenos días mi gente, el día de hoy nos vamos a ir hasta Camecuaro que son aproximadamente 72 kilómetros, nos vamos en bicicleta a este evento nos está invitándose a Guayo Adventure y Esporé la semana pasada nos acabamos de ir hasta Petatán y fueron 40 kilómetros por ahí hubo un error en el vídeo, así que pues vámonos a esta nueva aventura y vamos a ver qué encontramos en los pueblos que vamos a ir pasando, ¿sale? al rato nos vemos Bueno, nuestros amigos de Esporé nos están dando esta promoción en la compra de un Esporé, que son estos que están aquí, de cualquiera de los sabores en un Super 24, presentando su ticket, les van a entregar un cilindro o ánfora para que puedan llevar su producto en su bicicleta y vayan muy cómodos ¡Suscríbete al canal! Llevamos 33 kilómetros y ya estamos aquí en La Soledad o La Chole como algunos le dicen así que pues vean cómo están los ánimos aquí vean los ánimos, nos tocaron unas subidas un poco pesadas pero todavía nos faltan más todavía nos dicen que son 72 o treinta y tantos kilómetros pero pues aquí están, miren esto es lo que estamos haciendo aquí el amigo Borre vean qué bonito ahí está ánimo aquí vamos a tratar de que salgan todos porque luego se me agüitan que porque no salen, en este tramo corto de video lo vamos a poner a todos aquí estamos y todavía nos va, faltan creo que más de la mitad y ya está y ya está Pues ya estamos aquí en Los Llanos Llevamos 46, 47 kilómetros aproximadamente Y nos recibió nuestros amigos de Zamora Con algo de hidratación Y con algo de comer Aquí miren un sandwichito que le están dando bien sabroso Ahí está, para que vean que si nos recibieron como reyes Mira nada más Aquí está Muchas gracias por esta atención Así que nadie se nos desmaya Ni de atracción ni de hambre Mira Carlos Ahí está, pura chavochura Aquí están todos Ceci también que no debe faltar Y pues gracias a todos los que traen su vehículo Nos vienen apoyando Como quiera que sea Pero nos vienen cuidando Vienen protegiéndonos Pero aquí están bien todas estas personas Gracias a Adventure nuevamente Y gracias a los que pertenecen a otros grupos Que también se sumaron Y nos sumamos a esto ¡Suscríbete! 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 Pues bien gente, aquí es un evento todo cansado y despeinado Nos aventamos más de 70 kilómetros Estamos en Camecuaro Llegamos todos los ciclistas, no hubo ningún incidente Y pues esperamos que este video que vamos a hacer Les guste mucho Y que nos sigan apoyando en la página de Facebook Compartan, comenten Reaccionen Y por ahí pasen la voz de que estamos haciendo videos de toda la región De toda la república si es posible Vamos a ir hasta donde podamos Ok, aquí los dejo con las imágenes de los ciclistas Y aquí con otros que vienen llegando Pues, sí, antes de cortar el video les explico que vinieron Pues los Adventure, que son los que nos invitaron Nos apoyaron los amigos de Zamora Está Club Corsa, Los Aguerridos Este, ¿cómo se llama? ¿Cuál se llama? ¿Cuál se llama? ¿Me dijiste? ¿Quinielas el burrito? ¿Quinielas el burrito? Este, pues varias personas aquí de diferentes grupos aguerridos No sé qué tan repentinos también Pues aquí les dejamos imágenes Esto fue nuestro paseo de 70 y tantos kilómetros Que estuvo muy bien coordinado por Adventure Y sobre todo, pues por los ciclistas que apoyaron como debe ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!